Soy Loreto Valenzuela, actriz Me declaro como la mayor parte de los chilenos bastante ignorante del conflicto que estamos teniendo en este momento tan doloroso en nuestro país con la deuda histórica que tenemos los chilenos con el pueblo mapuche y por lo mismo me gustaría que hubiera un debate amplio que pudiéramos todos conocer, discutir, proponer, escuchar y solucionar esta herida tan profunda que hay en este país que nos afecta a todos y que si somos capaces de solucionar realmente vamos a crecer como seres humanos y como sociedad Creo que es muy importante que nos hagamos responsables de esto que está ocurriendo de esto que ocurre desde hace muchos, muchos años porque somos parte todos de este conflicto y no nos podemos hacer los lesos y la única manera es participando y debatiendo y no nos vemos Gracias.